y no es que no es mi amigo, ok? es mi mejor amigo, es una verdadera b***h con mi dinero, no necesita niña en el dancefloor, es una verdadera b***h y no hay nada más que me danse es mi mejor amigo, es una verdadera b***h y no necesita niña b***h muy buenas a todos chicos estamos en una nueva serie para el canal, esta vez de Dragon Ball Shinnomer, bueno el 1 porque no hay presupuesto para el 2 bueno si tengo el 2 pero algo pirato bueno si esta serie es muy apoyada ya cabrón hable bien si esta serie es muy apoyada traeré más capítulos bueno los días que tengo que subir no les digo que voy a subir diario porque no no podría, así que yo subo videos martes y sábados así que vamos a empezar con la, bueno con esto año 850 ajá ahhh es mi personaje viva, se me olvidó I'm sorry bueno pero no había jugado tampoco así que solo había hecho el personaje no pasa nada gente hostia p***h chernón si, bye quien me invocó quien fue el coj***o que me invocó vale vale oh p***h oh p***h p***h oh p***h si soy que se crece troncito hijo de bulma hijo de vegeta que se va de la v***h ah ah bueno no p***h tutoriales cabrón ya se como jugar esto si ajá ajá era mentira no se, no se jejejeje si, si cabrón a tomar por ah ahi ahi no me cortes el rollo cabrón ah ah ajá ves que existe mira, 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 mira pum para atrás ah quieres que te meta un supervergazo vale ajá defender ataque me vale huevo te quiero matar cabrón que si que me pica esta es ya ahora ve a ver tu no le di bien no le di bien no le di bien i'm sorry ah otro ahi esta toma para tu casa y y falta este todavía vamos oh no me sentía tan bien oh estos juegos te calman eh ah chillo una patadita despejado jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ah, con el que yo le doy. Como verás, este no es el mundo que tú conoces. Este es el mundo Toki Toki, donde se une el flujo del tiempo. Aquí somos la patrulla del tiempo. Bueno, o trabusco, por si no saben en japonés, ¿no? La historia de Erroria surge cuando la correcta se envía. ¿Trabajamos para arreglar cambios irregulares en la historia? Time Patrol Time. Sí, mucho texto, cabrón. I'm sorry, siempre me traigo las... Siempre me traigo las cinemáticas. ¿Cómo que W? Vale, soy W. Ajá. Eventos está aquí, también. ¿Me puedo cambiar el nombre? No. Vale. Bueno, W, W, va a jugar. Coño. ¿Qué? Ah. ¿Qué quieres? Sí. Un patrullo del tiempo, defiende el flujo. Sí, ajá, ajá. Mucho texto. Vale. ¿Aquí ni nadie más? Vámonos. ¿Cómo corro? Ah, pones en salto. Vale. En teoría, tengo que hablar con todos los pendejos. Ah. Manejar eso con... Con... Con bandos. Asqueroso, eh. No entiendo. ¿Trump's? Ah, está ese pendejo aquí. Uy. Oh, ¿eres el? Sí, soy yo. ¿Me esperabas alguien más? No, pendejo. Solo papi. Papi WW. Aquí nos damos a Trunks. ¿Qué dice Trunks? Si estás aquí, quiere decir que quieres... Sí, ajá. Muchas gracias. No me había preocupado así. Mucho texto. Que luchas conmigo. Ven por aquí. Vale. Te sigo, Trunksito. Y que mucho texto, Trunks. ¿Promitemos una cámara de tiempo? Sí. Hay una tarea que quiero encargarte. Vamos a poner. Vale. Kokusuko. Sinemática. Kokusuko. Kokusuko. Sinemática. Este es el final y el final de la película. El tiempo, el tiempo, la historia, la historia, todo lo que escribimos. Pero... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Según yo, eso no tendría que haber pasado. No, no. 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 Vamos a partir de su madre a Radin. Como veis. El tiempo se rompió. La historia de los que nos escuchan, es que el final se ha cambiado. En la mano de nosotros, nos vamos a volver a la actualidad y a la historia de la historia. En la fuerza de los que nos ayudan, los que nos ayudan a ayudar a los que nos ayudan. Por favor. Sí, claro, pues ahorita voy. Teletransportation. Cargando. Mmm... interesante. Año 731. Año 731. Año 731. Año 731. No, Raditz. Amigo Kuro. Año 731. Año 731. Año 731. Año 731. Año 731. Año 831. Año 831. Año 731. Esos son Wanda Hostia, no, se le metió el chomuco No Son Wanda, no Hijo de puta A no ser A no ser A no ser Cagüebu Mister Alexa, al ataque Alexa 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 Moviendo el poto poto A huevo, la confianza Goku Pero primero Primero déjame huir Tampoco quiero pelear Está endemoniado Nivel 1, invasión a la tierra En el guerrero Saiyan Ah vale Solo tengo que ver que lo haga Así que no pasa nada Ah Vale Y yo Corra Aléjate ¿A dónde vas? Cabrón Me gusta hacer eso Y otro Cuando te la saca Cabrón Me gusta, eh Me gusta, eh ¿Estás bien? ¿Estás bien? Nadie La historia Es más fuerte No Piccolo No Toma Y... Pacha Hijo de puta No, no No esperaba ese Cuatro ¿Eh? ¡Ah! ¡Vamos, pícalo! ¡Sí, yo también puedo, eh! ¡No, Goku! ¡A Goku no, eh! ¡Cabrón! ¡A mi Goku no! ¡A mi Goku! ¡Cacalot! ¡Vamos, cacalot! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, ver, que no viene, eh! ¡Ah! ¡No, mentiras! ¡Mentiras! ¡¿Cómo! ¡Pati! ¡Ahhh! 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 ¡Que no mentira! mira, que la mentí, bueno, Goku le dio el último golpe y no pasa nada, despejado. Ah, ¿por qué ve? Entonces, es que me golpeó de veces. Bueno, subí el nivel, tampoco subí tan de un piso. ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Pues te estoy cogiendo por detrás, te estoy cogiendo. ¡Nikolo, vamos, hazlo! El Bacan, Koza, Pum, y se murió. ¿Qué? Y me desaparezco como la zorra que soy. Alexa siempre triunfa. Y se lleva el dinero de todo, pues que es una perra. Pero no pasa nada. Gracias, pues de nada, cabrón. Evita, pues sí, wey. ¿Soy la mera verga, no, sí? A ver, a ver. ¡La huevo! Que sí, que soy la mera verga. No, no las dudas, por favor. Ok. Oye, y ese perra. Oye, y ese perra, me lo... Pues no... Pues no... Pues... Pues hasta el próximo video, cabrón. Porque ahorita ya terminé. Bueno, ustedes no lo miran, pero tengo un logro desbloqueado. Ya puedes usar las tiendas. Vale. Y bueno, gente. Hasta aquí el video de Alexa WW. Hasta aquí el video de Alexa. Espero que les haya gustado. Si es así, pues... A ver. No, si no era aquí. A ver. Sentarse. ¿Dónde es? A ver. FUSION. Ahí está. Si es así, dale like. Si no, pues... Los espero en el próximo video igualmente. Así que... Bye, bye. Ok. I used to be up to no good. No good. Ey. Now I got all of these shows, but... Shows, but... Ok. Now I'm the man in my whole hood. In my whole hood. Damn. Ey. Think I'm doing pretty well. Think I'm doing pretty well, pretty well. I used to be up to no good. No good. Ey. Now I got all of these shows, but... Shows, but... Now I'm the man in my whole hood. A ver, por ejemplo. ¿Será para un video es difícil? Ah. La vida de un youtuber. Es muy próspera. Cuando te llamas WW. Ah. Pero bueno. Así es la vida de un youtuber. Joder. Ah. 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 Gracias.